¡Sesenta y seis mil! ¡A la madre! ¡Sesenta y seis mil! Ni con crítico ¡Ah, ni con crítico! A ver, Müller... No creo... No creo que lea el pobre ser humano de Müller 58 mil 400 contra 66 mil ¡Uy, mira! Por el crítico dorado y creo... No sé, pero creo que lo voló Yo también creo que lo voló ¡A la madre! Müller en la tapa y tenía más porcentaje de taparle Yo sé que el crítico, pero... Igual, era 58 contra... ¡Ah, Hyuga! ¡Ah, Hyuga se va solito! ¡Qué buen pase! ¡Alzate el alza! ¡Te hace el alza y le queda baja también! Tiene que pegarle, ¿no? Tiene que pegarle, crítico de plata ¡Qué... ¡Qué buena cosa! Buena jugada... De los dos, los dos se hicieron buenas jugadas ¡Sí! ¡Vamos, Brian! ¡Un abrazo a la Federación Canarios! ¡Ah! ¡Saludos a todos los chicos de Canarios! Aquí hay mucha gente que es fan de la FEA ¡Uy, fue gol! ¡Ay, este se lo vuelo, no! ¡Les cayó la boca! ¡Buenito! ¿Qué tal Valmiro hoy contra Hyuga de Cofre? ¡Ay! ¡Lo voló! ¡Y se pone Brian! ¡1 a 0! Así como fue la jugada, pero de... De manual, la de música, la contra de Brian también fue espectacular! ¡Buenito! ¡Buenito! ¡Buenito!